Si volviese a tener 17, 18, 19, 20 años, y eso que tampoco hace tanto tiempo de eso porque ahora tengo 24, pero si volviese atrás, evitaría cometer muchos errores que he cometido. No han sido errores muy grandes y de hecho está bien cometer errores porque así es como mejor se aprende, pero en el vídeo de hoy quiero compartir con vosotras muchas lecciones que he aprendido en los últimos años y que me hubiese gustado saber mucho antes, porque en muchas situaciones nos podemos sentir perdidas, sobre todo cuando somos tan jóvenes, y creo que este es el vídeo que a mí me hubiese gustado ver cuando tenía esa edad. Así que vamos a empezar, pero antes de nada asegúrate de estar suscrita a mi canal y de activar las notificaciones para no perderte nada sobre moda, belleza y desarrollo personal. Como os acabo de decir, chicas, hoy voy a hacer un poco de hermana mayor y voy a daros algunos consejitos que creo que a mí me hubiesen venido genial hace unos años. Y bueno, vamos a tener como una charla de chicas. Así que el primer consejo que os doy y que yo aprendí hace muy poco, literalmente se podría decir que hace semanas, es que no tienes por qué contárselo todo a tus amigas, tus amigas no tienen por qué saber todo lo que haces y tampoco tienes por qué pedirles consejo para todo, por mucho que muchas veces tú no sepas qué hacer. Con esto no quiero decir que tus amigas sean malas amigas, ni muchísimo menos. Puedes tener amigas maravillosas y pueden ser amigas que quieren lo mejor para ti, pero creo que muchas veces cometemos el error cuando somos tan jóvenes de contárselo todo a ellas, de contar con ellas para todo y de basarnos en sus opiniones y en sus juicios para tomar decisiones sobre nuestra vida. Y sinceramente creo que eso es un error. ¿Por qué? Muchas veces no todas las amigas son buenas y no nos damos cuenta de ello, ¿vale? Entonces, partiendo de la base de que a lo mejor no todas las amigas que tenemos son buenas, tenemos que saber que esas amigas que no son tan buenas nos pueden dar malos consejos muchas veces de forma intencionada, es decir, ellas sabiendo que no es un buen consejo y que si ellas estuviesen en la misma situación no lo harían. Entonces hay que tener cuidado con esto porque muchas veces tenemos malas amigas y ni siquiera nos damos cuenta. Ahora, en caso de que tengamos buenas amigas, porque puede ser que tengamos unas amigas maravillosas, yo en mi caso tengo a día de hoy, anteriormente no las tenía, pero a día de hoy tengo unas amigas maravillosas, pero aún así no tengo por qué contar con ellas para todo y no tengo por qué contárselo todo a ellas. Primero de todo porque la gente tiene unas creencias determinadas acerca del mundo, acerca de la vida, acerca de las personas y cuando estamos sobre todo en un momento de cambio, de que queremos cambiar nuestra vida, queremos tomar decisiones diferentes a las que hemos estado tomando hasta ahora, el hecho de dejarnos llevar y dejarnos aconsejar por ellas, sabiendo que a lo mejor están pasando por un momento muy distinto, sabiendo que a lo mejor ellas, como personas que son y como es normal, tienen sus propias frustraciones, nos van a dar sus consejos basados en estas creencias limitantes, en estas frustraciones y si nosotras estamos en un momento débil y las escuchamos demasiado y nos dejamos influenciar, no vamos a hacer lo que es mejor para nosotras. Por ponerte un ejemplo, imagínate que tú ahora mismo estás conociendo a un chico, pero no estás muy segura de nada, no estás muy segura de hacia dónde está yendo la relación, tienes buenas sensaciones acerca del chico, pero obviamente no le conoces bien y te gustaría saber un poco más porque tienes miedo de que te hagan daño, porque no quieres que jueguen contigo, lo que sea. Está bien que preguntes a tus amigas, pero no las hagas demasiado caso, porque si de repente le preguntas a una amiga porque es a lo mejor de tus mejores amigas, pero es amiga tuya, lo único que ha tenido a lo largo de su vida han sido decepciones amorosas, te va a aconsejar mal y te va a aconsejar desde su punto de vista y a lo mejor incluso sin darse cuenta te va a decir lo que tú deberías hacer pero que ella nunca ha hecho o que ella en tu situación no haría. Y otra razón también es que al final tus amigas normalmente suelen tener tu edad, suelen tener por lo tanto la misma experiencia de vida que tú y te pueden dar su consejo con la mejor intención del mundo, pero no saben más que tú. Es que en realidad nadie sabe mejor que tú lo que tienes que hacer y yo entiendo que cuando estás en esta edad, en estas edades, muchas veces nos sentimos perdidas y nos refugiamos mucho en las amigas, pero yo no lo recomiendo tanto. Y es que esto ya lo he dicho muchas veces y yo ya he llegado a un punto de mi vida en el que yo solo pido consejos sobre ciertos temas a personas que sé que tienen los resultados que yo quiero tener. Entonces, si a lo mejor tienes una amiga que sabes que en una área específica en la que tú no sabes todavía qué hacer, no sabes qué decisión tomar y sabes que esa amiga le va genial en esa área, entonces puedes preguntar si es una buena amiga. Yo, por ejemplo, con la persona con la que más cuento a la hora de tomar decisiones es la persona que tiene más experiencia de vida que yo y que quiere lo mejor para mí y esa persona para mí es mi madre. Para ti puede ser tu hermana, tu prima, tu abuela, tu padre, no lo sé. Pero con las amistades no siempre se puede contar. Y repito, eso no significa que no tengas confianza con tus amigas, que no las quieras y que ellas no te quieran a ti, pero siempre hay que tener un poco de privacidad en cuanto a tus planes, en cuanto a tus dudas y en cuanto a lo que tú quieres hacer con tu vida. El segundo consejo que os doy es que no os quedéis con las ganas de nada, sobre todo cuando ya estás entrando en tus 20. Yo esto es algo que intento aplicar todos los días, el no quedarme con las ganas de nada que tenga ganas de hacer. Obviamente, siempre con cabeza, con responsabilidad de que sea algo que no vaya a hacer daño a los demás y, por supuesto, que tampoco me vaya a hacer daño a mí misma, pero si tengo ganas de empezar un proyecto, lo voy a hacer porque ahora es el mejor momento, porque por mucho que los 20 son la época en la que ya empiezas a estar en contacto con el mundo adulto y empiezas un poco a tener responsabilidades, todavía no tienes ni la mitad de responsabilidades ni preocupaciones que vas a tener a lo largo de tu vida. Entonces, creo que es el mejor momento para experimentar. Cuando no sabes qué estudiar, si no sabes qué trabajo es el mejor para ti, todavía no tienes un propósito, tienes proyectos en mente pero no te atreves a empezarlos, te apetece irte a vivir fuera, inténtalo todo. Todas las ideas que se pasan por tu mente, que sabes que de una forma u otra te van a ayudar a crecer y te van a aportar más que te van a quitar, tienes que probarlo, no puedes quedarte con las ganas. También pasa con los hobbies, porque esto es una forma también de conocerte a ti misma, de saber qué es lo que quieres en la vida y de aprender. Lo mismo pasa con las relaciones, siempre hay que protegerse a una misma, siempre hay que pensar en las posibles consecuencias, pero no te quedes con las ganas de nada solo por miedo a que no te salga bien, a pasarlo mal, al fracaso, porque básicamente es el miedo al fracaso o también puede ser el miedo al éxito, el miedo a nuestro propio potencial, pero bueno, esto ya es un tema un poco más amplio. A lo que voy es que tienes que pensar en ti, en lo que te va a hacer crecer y en lo que te va a hacer feliz y tienes que probarlo, porque creo que no hay nada peor que dejar pasar el tiempo, llegar hasta el final de tu vida y darte cuenta de que no hiciste nada de lo que te apetecía. Este consejo que os voy a dar ahora para mí es súper importante y es que estas edades son las mejores para priorizar tus metas y tus sueños. Sobre todo, si te enamoras fácilmente o estás enamorada, prioriza siempre tu vida, tu carrera profesional, todo lo que quieres conseguir antes que un hombre. Y no te estoy diciendo que no te enamores, no te estoy diciendo que no entres en relaciones, porque creo que esto también es importante. Incluso la gente que critica a las personas que tienen varias relaciones o que ya han tenido muchas relaciones, no, creo que eso es muy necesario para crecer y para conocerte a ti, porque la pareja al final te hace de reflejo y te enseña muchas cosas de ti misma. Pero nunca, nunca, nunca pongas a un chico por delante de tus sueños, de tus metas. Tu prioridad siempre tiene que ser tener un buen futuro, que ese futuro lo hayas elegido y lo hayas diseñado y lo hayas creado y construido tú misma. Y es que a las chicas nos pasa que cuando nos gusta a alguien o cuando nos enamoramos, se lo damos todo a esa persona, nos enfocamos y enfocamos toda nuestra energía en esa persona y se nos olvida que nosotras tenemos un futuro por delante, tenemos una vida por delante y no sabemos si esa persona va a estar con nosotras toda la vida, la única persona que va a estar con nosotras toda la vida somos nosotras mismas, entonces empieza a trabajar por tus objetivos, empieza a dedicar más tiempo y más energía a lo que verdaderamente te va a dar una libertad o una estabilidad económica. Ya verás como cuando te centres en eso vas a estar tan feliz y vas a estar vibrando tan alto que lo demás va a venir solo, ese chico con el que quieres estar o esa imagen de esa pareja perfecta que tienes en tu cabeza llegará una vez te enfoques en ti y en tus metas. El siguiente consejo está un poco relacionado con lo primero que os he dicho antes de pedir consejo a las amigas, a la gente en general y es que tienes que aprender a tomar decisiones por ti misma. Este es un problema que yo he tenido durante mucho tiempo y todavía lo sigo teniendo porque creo que al final es un poco parte de mi personalidad y es que yo a la hora de tomar decisiones siempre cuento con la gente, siempre pido varias opiniones por ese miedo a equivocarme y a que las cosas me salgan mal pero es que como os he dicho antes nadie sabe mejor que tú lo que es mejor para ti y si empiezas a escuchar a tu interior siempre vas a encontrar las respuestas ya sé que esto suena muy zen muy frase motivacional o inspiracional lo que queráis pero es que es la verdad las respuestas siempre las tienes tú y está bien obviamente pedir opinión a personas importantes pedir consejo pero no puedes esperar que los demás tomen decisiones por ti misma y te digo una cosa cuando cuentas tanto con la gente antes de tomar decisiones es porque en el fondo te da tanto miedo equivocarte que piensas que si haces lo que te han dicho los demás y al final no te sale bien y la decisión que tomas es la incorrecta no tendrás que asumir la responsabilidad porque la decisión no la tomaste tú hiciste lo que los demás te dijeron que hicieras y así evitarás ese sentimiento de culpa y demás pero no puedes vivir así tienes que empezar a asumir tu propia responsabilidad por tus errores y pensar que si te equivocas al tomar una decisión por lo menos habrá sido por escucharte a ti misma y por hacer lo que tú querías y en ese momento deseabas y eso es muchísimo mejor que equivocarte por haber seguido los consejos de los demás esto te va a hacer una persona mucho más consciente mucho más madura porque vas a estar tomando el control de tu propia vida y si te equivocas es tu problema y el de nadie más de verdad tómate momentos para estar en silencio para estar contigo misma para saber lo que tu corazón y tu alma de verdad desean y muchas veces te vas a equivocar pero no pasa nada porque la vida se trata de eso y también os digo no hay decisiones correctas o incorrectas simplemente son lecciones otra cosa es conseguir lo que queremos o no conseguirlo pero no conseguir lo que queremos no significa que hayamos fracasado ni que lo hayamos hecho mal todo es necesario y todo es perfecto tal y como es amiga deja de querer encajar con todo el mundo en todas partes deja de querer gustar deja de buscar la aprobación y la validación de los demás muchas veces esto pasa sobre todo cuando somos más jovencitas cuando somos adolescentes y es normal pero por este miedo a quedarnos solas a que no nos acepten nos inventamos una identidad que ni siquiera nos representa pero nos la creemos nos la creemos porque así pensamos que es la única manera en que vamos a encontrar a gente con la que poder salir con la que poder estar en fin personas que nos acepten pero llega un cierto punto en tu vida en el que tienes que analizar si todo lo que estás haciendo la vida que estás teniendo e incluso los gustos que tienes los hábitos que tienes se alinean con tu verdadero ser no me cabe duda de que la clave para que las cosas te vayan bien es ser tú misma porque cuando tú eres tú misma cuando eres auténtica cuando te aceptas tal y como eres aunque de vez en cuando vayas haciendo cambios a mejor pero cuando aceptas tus virtudes tus defectos cuando lo aceptas todo de ti y trabajas en ti empiezas a tomar mejores decisiones para ti empiezas a hacer todo lo que se alinea contigo y por lo tanto todo lo que vas a traer desde esas creencias desde ese desde esa forma de estar en el mundo van a ser perfectos para ti y ahí es cuando vas a ser verdaderamente feliz porque todo lo que vas a tener va a ser lo que verdaderamente esté hecho para ti una vez te conoces a ti misma y ya sabes qué es lo que quieres qué es lo que no quieres qué es lo que te gusta qué es lo que no te gusta cómo eres es inútil querer estar cerca de personas que no aceptan eso de ti y con las que tienes que fingir ser alguien que no eres y habrá momentos en los que quizás al hacer esos cambios en los que quizás al dejar de tener que actuar te vas a sentir sola pero eso va a ser temporal nadie está solo para siempre pero muchas veces esos momentos de soledad son muy necesarios para hacer autoanálisis y para construir esa nueva realidad que es mejor para nosotras y que nos hace más felices mi siguiente consejo chicas es que os aseguréis de encontrar una forma de tener cierto nivel de independencia financiera y sobre todo que ahorréis dinero ni se os ocurra por favor no quiero que ninguna de mis suscriptoras sea una persona que dependa de alguien más sobre todo nunca dependáis económicamente de un hombre emocionalmente tampoco pero económicamente nunca dependáis de nadie yo entiendo que cuando somos jovencitas tenemos que depender de nuestros padres obviamente hasta que nosotras vamos construyendo ya nuestro colchón nuestro fondo eso es completamente normal pero aseguraos de estar construyendo ese fondo ahorrad dinero no os estoy diciendo que aspiréis a ser millonarias multimillonarias porque creo que es necesario tener una estabilidad económica pero no creo que todo el mundo deba aspirar a lo mismo pero simplemente empezad a ahorrar cuanto antes porque cuanto antes tengáis esa libertad esa independencia y esa estabilidad muchísimo mejor más tranquilas vais a estar más seguras os vais a sentir más fácil tendréis el camino hacia vuestras metas y sobre todo más orgullosas os sentiréis de vosotras mismas así que empezad ya y si podéis también informaos un poco educaos un poco a vosotras mismas sobre economía sobre finanzas para que nadie os pueda engañar para que nadie os pueda tomar el pelo y para estar preparadas para el mundo laboral el mundo adulto y la vida en general y yo soy la primera vale que me encanta comprarme bolsos comprarme maquillaje viajar salir a comer a sitios super guays y lo hago de vez en cuando porque creo que el dinero también está para utilizarlo en las cosas que te gustan pero no lo hagas si crees que todavía no puedes y no eres capaz de mantener ese estilo de vida tienes que encontrar un balance y pensar en tu futuro siempre esto es super importante para crear tu propia percepción del mundo y es que tú misma crees tu definición de éxito de felicidad y de amor porque muchas veces vamos a leer en los libros o vamos a ver en los vídeos o le vamos a escuchar a las personas de nuestro entorno que es el éxito que es la felicidad y que es el amor pero sinceramente yo pienso que estos son conceptos muy subjetivos obviamente todos al final todo el mundo pues se basa un poco en lo mismo pero tú puedes pensar que el éxito es una cosa y yo puedo pensar que es lo opuesto hay personas que piensan que el éxito es tener un Ferrari o tener un Birkin o vivir en Mónaco y tener una mansión y eso está genial eso es el éxito para ellos para otras personas el éxito es simplemente estar rodeados de todos sus seres queridos y tener una vida tranquila y llena de amor y de paz y eso también está genial entonces analiza qué es para ti el éxito y no te dejes influir por lo que te diga en las redes sociales que parece que hoy en día el éxito es una cosa determinada y todo el mundo tiene que seguir el mismo patrón cuando vemos a estas influencers que a mí me encantan pero vemos que les va genial que ganan millones que viven en Los Ángeles que están siempre viajando a sitios super guays y pensamos que eso es esa es la única forma de tener éxito y esas son las únicas personas exitosas y creo que es algo mucho más complicado y mucho más profundo que eso así que pregúntate qué es el éxito para ti y lo mismo ocurre con la felicidad y el amor lo mismo hay muchas formas de entender el amor hay gente que sabe que no necesita tener un compañero de vida para sentir amor y hay gente que sí y no pasa nada no pasa nada por querer tener una pareja y estar buscando una pareja porque también me he dado cuenta que hay gente que se avergüenza de esto y se cree que al decir que quiere tener pareja y quiere tener un novio o quiere casarse y demás se creen que se están mostrando vulnerables por decir eso y nada más lejos de la realidad eso también es precioso y esa forma de amar es súper importante pero hoy en día se valora muchísimo el estar solo que ya sabéis que yo me parece súper importante saber estar solo pero creo que hay que experimentar el amor y todas las facetas del amor así que también pregúntate qué es el amor para ti y qué necesitas tú para sentir amor otro consejo que os doy es que tenéis que cambiar el foco de cómo se ve tu vida a cómo se siente tu vida mira chicas yo me dedico a las redes sociales a mí las redes sociales me encantan lo he hecho ya mil veces me parecen increíbles pero por otra parte siento que hacen un poco de daño en el sentido de que nos enfocamos muchísimo en cómo se ve todo nos fijamos mucho en lo que tenemos que subir para que parezca que nuestra vida es maravillosa para que parezca que nuestra vida es perfecta cuando a lo mejor no se está sintiendo así y esto también se ve mucho en tiktok gente que muestra fotos suyas sonriendo pasándoselo genial y que luego dicen que ese día a lo mejor estaba siendo el peor día de su vida y se estaban sintiendo fatal no te preocupes tanto por cómo la gente está percibiendo tu vida a través de una imagen o ya no sólo con las redes sociales cuando hablas con gente y te preguntan qué tal estás o cómo te va y les cuentas cómo te está yendo muchas veces tendemos a maquillarlo todo para que parezca de una forma cuando a lo mejor es de otra pero eso nos hace sentir peor porque nos damos cuenta de que estamos mostrando una imagen que no existe y tenemos que empezar a fijarnos más en cómo nos estamos sintiendo nos gusta realmente nuestra vida me gusta realmente comprarme toda esta ropa y vestir de esta forma o me gusta cómo se ve pero yo me sentiría más cómoda con otra cosa me gusta cómo se ve mi relación en las redes sociales y las fotos tan bonitas que subimos juntos o me gusta lo que la gente percibe a través de esas imágenes y esa imagen que damos de pareja perfecta pero yo me estoy sintiendo bien esta relación es sana esta relación me hace sentir feliz me gusta estar viajando cada dos por tres yendo a un sitio yendo a otro no descansar o preferiría estar en mi casa tranquila leyendo un libro con mi perro con mi gato y no tener que estar subiendo historias todo el tiempo y sintiéndome con esta presión de que la gente vea lo bien que me lo estoy pasando pensad en todo esto y por favor empezad a vivir por vosotras spoiler a la gente le da igual tu vida ¿vale? a la gente le da igual lo que estés haciendo las personas están siempre pensando en sí mismas igual que tú estás pensando en cómo la gente te está percibiendo a ti esas personas también están pensando en cómo la gente les está percibiendo a ellos y este pensamiento es súper tranquilizador y mi último consejo chicas es que es normal rendirse es normal dejar las cosas a medias y que dejes algo a medias no significa que hayas fracasado significa simplemente que somos seres humanos y por lo tanto los seres humanos evolucionamos los seres humanos cambiamos y nuestros sueños nuestras metas nuestros objetivos van cambiando con nosotras entonces si empezaste algo y luego lo dejaste no porque no te viste capaz sino porque simplemente te cansaste y ya no sentiste la pasión que tenías que sentir no pasa nada no sigas con eso si ya no te hace feliz porque ese es el verdadero fracaso en mi opinión seguir haciendo algo que ya no te gusta solo porque empezaste eso es absurdo tienes que de vez en cuando yo lo que hago es como una especie de rebranding de mi vida empiezo a analizar un poco todo y empiezo a hacer cambios porque a lo mejor ya no me siento bien con esos objetivos o esos sueños que tenía en un principio y no pasa absolutamente nada no te sientas mal contigo misma no eres un fracaso y la vida está para experimentarla y vivirla al máximo y no tienes que rendir cuentas a nadie tienes que hacer lo que tú quieras y lo que te haga feliz en cada momento siempre intentando no perjudicar a nadie y por supuesto siendo fiel a tus valores y a tus principios así que nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que os haya servido que os haya entretenido que os haya inspirado y si así ha sido por favor no olvidéis darle like y suscribiros a mi canal nos vemos en el próximo vídeo un beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!